¡Señores y señores, en este escenario! ¡Solo saco largo! ¡Sí, señores! ¡Vamos a gozar! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡Y vamos a bailar! ¡Eso, sí! ¡Ahora! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba la balita de los solteros! ¡Eso! ¡Vamos a gozar! ¡Y vamos a bailar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso, qué bonito se baila! ¡Eso, qué bonito se goza! ¿Estamos comenzando recién? ¡Calentamiento, calentamiento! ¡Mientras llamamos a la reina de la cervecita! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí, señores! ¡Ahora sí! ¡A gozar y a bailar! ¡A gozar y a bailar! ¡Eso, qué bonito se baila! ¡Eso, qué bonito se goza! ¡Ahora sí! ¡Vamos a iniciar la linda presentación! ¡Con el reino de la cervecita! ¡Florquireña! ¡Florquireña! ¡Cállate, cariño! ¡Y la manito hacia arriba! ¡La manito hacia arriba! ¡Todo el montón! ¡La manito hacia arriba! ¡La manito hacia arriba! ¡La manito hacia arriba! ¡Eso! 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 ¡Los aplausos para Flor Guineña! ¡Los aplausos todos con las palmitas arriba! ¡Palmitas arriba! ¡Palmitas arriba! ¡Eso! ¡Una más! ¡Una más! ¡Eso! 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 ¡Flor Guineña en el escenario! ¡Ahora sí! ¡Y las manos para arriba! ¡Y las manos para arriba! ¡Vamos a gozón! ¡Claro que sí! ¡Y arriba la alegría! ¡San José de Sorrío! ¡Arriba el guarochirí! ¡Arriba las manos! ¡Vamos arriba la mano! ¡Arriba la alegría! ¡Y los vecinos de Sorrío! ¡Y los vecinos de Sorrío! ¡Y los vecinos de Sorrío! ¡Arriba las manos! ¡Y los vecinos de Sorrío! ¡Arriba las manos! ¡Arriba la alegría! ¡Arriba la alegría! Tengo miedo quererte Tengo miedo volver a amarte Tantas veces que me has engañado Tu corazón no sabe querer No sabe amar Solamente sabe engañar Sabe sacar la vuelta Ya no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Ya no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Tengo miedo quererte No quiero llorar otra vez Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Tengo miedo quererte No quiero llorar otra vez Y no me avisa Y no me avisa Y solo pensar que te voy a querer Mi corazón Tengo que apantar Y yo te voy a suplicar Que por favor Te voy a suplicar Y solo pensar que te voy a querer Mi corazón Y yo te voy a suplicar Por favor Y yo te voy a suplicar Y yo te voy a suplicar ¡Hala! ¡Sí! ¡Qué bonito se baja! ¡Qué bonito se goza! ¿Y dónde está la mancha más alegre? Otra vueltecita Baila, baila Cosa rosa Toma, toma tu chela Salud, salud con la rica cervecita Bien Ya panqueadita, ya panqueadita, ya panqueadita ¡Esa! Vive bailando así, le dozando Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo baila, es la rompideña ¡Esa, esa, sí! ¡Ey! ¡Esa, sí, sí! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Toma! ¡Uy, dos! Panqueadita, panqueadita, panqueadita ¡Esa, qué bonito! ¡Esa, qué bonito! ¡Se goza! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos gozando! ¡Seguimos bailando! ¡Así, así, así! ¡Oye! ¡Mateadita, panqueadita, panqueadita, panqueadita! ¡Esa, qué bonito! ¡Se goza! ¡Pura basura! ¡Mateadita! ¡Esa, qué bonito! ¡Esa, qué bonito! ¡Esa, qué bonito! ¡Se goza! Una vueltecita y otra vueltecita Vamos, besando, vamos, bailando ¡Lormineño! ¡Está pateadito, está pateadito, está pateadito! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, besando! ¡Y cuando todos los niños se bolsa! ¡Seguimos bailando! ¡Así! ¡Vamos, Einer Torres! ¡Y Cela Velo! ¡Galicia Blas! ¡Hora y a Gris! ¡Adiós! ¡Dónde está mi paisano! ¡Arriba y a Gris! ¡Eso! Una vueltecita más ¡Sí, sí! ¡Se baila, se goza! ¡Seguza, se bañaba! ¡Ve, ve, mi barracito! ¡Hora! Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora Seguimos, seguimos Ahora, ¿cómo dicen? Ayer tú me ofrecías quererte con la vida Decías que yo sería la reina de tu corazón La reina de tu gran amor Era tu palabra, no es en serio, no es en serio Era la forma más hermosa, la magónica libertad No me querías cortarme, un solito traicionero Logro para hacer mi rama, por eso era de mis besos Y lloramos en medio de ti La grima de cocodrilo tiene todos los hombres Prometen querer, prometen amar Pero son falsos y traicioneros Y las manos arriba Y las manos arriba todo el mundo No despecé a mis madres Coriam y de así Questa llorando es la lluvia Ol Allegando tu tiempo Te mojí a oponían por ti Ahora hay que tener finales Ya no te quiero, no te quiero Y he perdido mi hermosura, mi hermosura, solito, no te gustará que estoy perdido, porque no te gustará. Y encontraré otro par de dinero, que me cultiva con cariño, los flores serán hermosura, y ahí te veré, ay, solito. ¿Quiénes van ganando, los hombres o las mujeres? Las mujeres, arriba, 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 esa, qué bonita se goza, y dónde están los varones, dónde están los varones, arriba la patita los varones, eso, qué bonita, eso, qué bonita se goza, ay, ay, ay. ¡Voltecina, voltecina, voltecina! ¡Vamos, comadre, luz y pelo! ¡Salud, salud, luz y pelo! ¡Dónde están, compadre! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Restaban, Burjita! ¡Wilmer Serana! ¡Santo Domingo de los Olleros! ¡Siempre será el Santo Domingo de los Olleros! ¡Y Marujita Reyes! ¡Juguita, voz! ¡Salud, mamá! ¡Salud, mamá! ¡Salud para mi comadre, Pazuela Aragón! ¡Juguita de Martínez! ¡Para mi calita linda! ¡Juguita, vemos por ahí a puto! ¡Eso qué bonito se goza, esa qué bonita se baila! ¡Patitrito! 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 D ¡Eso! Unita más, unita más, unita más, unita más, unita más. ¡Mantadita! ¡Mantadita! ¡Qué bonito! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Así, así, se goza! ¡Se goza! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Así, así, 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 así! ¡Ey! Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¡tú, tú! ¡Ey, ey! ¡Aquí, cogecito! ¡Para ti, Rivelino, te ganas! ¡Eso! ¡Salud, salud, Rivelino! ¡Ay, ay, como dijo mi paisano! ¡Por ahí estará! ¡En la cantina está! ¡Capañadito! ¡Familia Cegama, Martínez! ¡Vámonos por marchar! ¡Así, así, así! ¡Viva la vida! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! y como el amor desde ese día vivía mucho más Willy Brausión Brausión en vivo que no hay que olvidar el primer beso fenómeno de enamorado Willy Persegama recuerda su primer beso ¿cómo se llama ella? Jalquita Reyes no creo ¡salud, salud! ¡salud, salud! Jalquita Reyes fuan, salud, 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 salud ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza! Así, 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 así ¡Saludos para mi bella, mi mora! ¡Vamos! ¡Y a Jaira y a la Virgen! ¡Estreguita López! ¡Jarumi! ¡Ángel López! ¡Miria López! ¡Ahora! ¡Vamos, Félix! ¡Eso es Marleni! ¡Y a la Vilca! ¡Felipa! ¡Atauge! ¡Yoselí! ¡Rosado! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ahora sí! ¡Pumito más, pumito más! ¡Capañadita, capañadita! ¡Puera qué bonita, puera qué bonita se goza! ¡Capañadita! ¡Capañadita! Saludos, saludos para los amigos de Producción de Willy, Producción de Willy, Willy Ramos, Mendoza, saludos para el restaurante Solerito, de la familia Ramos, Luz y Melo, Elmer, Elmer Ramos, Luz y Melo, para listeners, no me lo da, toma, maquilladito, 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 eso, así, así, se baila, se goza, ahora, bailando, gozando, ¡Vamos! ¡Una, dos! Otra vueltecita. Toma, toma, toma cuchelas. Pasen en la cantina los que no bailan. Ahora vamos a calmar solos. ¡Arriba! Arriba, arriba, un tiempo que arriba nadie. ¡Ago, dos! ¡Ago, dos! ¡Ago, dos! ¡Ago, dos, cabajo los hombres! ¡Vamos cantando! ¡Arriba! 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 ¡Lo siento que arriba las mujeres! ¡Ago, dos! ¡Ago, dos! ¡Ago, dos! ¡Ago, dos! ¡Ago, dos! ¡Y ahora van a cantar las mujeres! ¡Que callen las mujeres! ¡Que fes van a cantar los hombres! ¿Quién gana? Los hombres o las mujeres ¿Quiénes ganan los hombres o las mujeres? Los hombres, ¿dónde están? Arriba Las mujeres Otra vez Arriba Por lo pronto va a ganar los hombres Y ahora vamos a ver los hombres Los hombres de San José de Sorrío Que canten los hombres La gente de Andapugro ¿Dónde está la gente de Andapugro? Saludos, saludos para ustedes ¡Aso sí! Arriba Los hombres ¡Fuerzo, vamos, los hombres! ¡Fuerzo, vamos, los hombres! ¡Fuerzo, vamos! ¡Arriba ¡Arriba Los hombres! Siempre arriba los balones ¡Fuerzo, vamos! ¡Fuerzo, vamos! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Empate, empate! ¡Mira qué bonito se goza! ¡Mira qué bonito se baila! ¡Con la reina de la cervecita ¡Martinello! Salto largo Ya no toquen Los hombres Ya no pueden No pueden Digan la vuelta Los hombres Ya no soplen Salto largo Ya no toquen Los hombres Ya no pueden No pueden Digan la vuelta Los hombres Ya no soplen ¿Cómo que no? Seguro ¡Corteadito! 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 ¡Eso qué bonito se baila! ¡Eso qué bonito se goza! ¡Voy a ella! ¡Voy a ella! ¡Vamos! ¡Vamos, gocita! ¡Hazándelo! ¡Hazándelo! ¡Dale, gordito! ¡Dale, gordito! ¡Gosa la vida! ¡Dale, gordito! ¡Dale, gordito! ¡Dale, gordito! ¡Dale, gordito! ¡Sale duro, dale duro! ¡Sale duro, dale duro! ¡Sale duro, dale duro! ¡Sale duro! ¡Qué bonito se baila! ¡Sapanteadito! ¡Sapanteadito! ¡Qué bonito se bosa! ¡Abre sus mujeres con las manos arriba! ¡Ya no puede, ya no puede! ¡Sale duro, dale duro, dale duro! ¡Ganón y gordita, ganón y gordita! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Baila que baila, bolsa, bolsa! ¡Mario, el de Polo Blanco está pidiendo ayuda! ¡Ya no puede! ¡Ahora ayuda, ayuda, gordito, ayúdala! ¡Ya no sopla, ya no baila! ¡Ya no puede! ¡Respiración boca a boca! ¡Respiración boca a boca! ¡Cubre la cola! ¡Llejante el aire! ¡Eso, ahora! ¡Tu cabeza! ¡Mueve la cola! ¡Mueve la cola! ¡Mueve la cola, la cola, la cola, gordito, la cola! ¡Eso sí te gusta, bandido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La cola está atrás, está adelante! ¡Vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita! ¡Ahora sí! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Baila, viva, salta, baila, viva, salta! ¡Baila, viva, salta, baila, viva, salta! ¡Mueve! ¡Otro que ya no puede! ¡Así son los chorrillados pidiendo ayuda! ¡La señora va bailando con tres, este es el tercero! ¡Ahora! ¡Ese sí más agilito! ¡Apateadito, zapateadito! Creo que vamos a bailar, vamos a mandar a David, creo que vaya, creo que mandamos a bailar a David ahí abajo, unida más, unida más, a bañarle, a bañarle, a bañarle, eso, 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 sí, 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 te parece a Cuevita, vamos Cuevita, mueve la cabeza sin escuchar, sin escuchar. La mano en los hombros, y las mujeres no hicieron nada, no ayudaron, la gordita se ha defendido sola, ahora sí señores, sí, 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 vengan los aplausos fuerte para Flor Miguelga, que se sientan los aplausos, eso es. Qué bonito señores, compartiste el lindo momento, bienvenido, Florcita, a San José de Chorrillos. Vamos a ver esa palma, esa palma a San José de Chorrillos, vamos a ver esa palma con ganas. Gracias, 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 muy buenas noches, linda familia de San José de Chorrillos, Flor Pileña y los saco largo del escenario, llegamos después de 20 años. 20 años aquí, hemos llegado por primera vez, gracias a nuestra amiga, se me fue el nombre, mi amiguita de Orcocoto, ella nos ha traído por primera vez aquí a San José de Chorrillos. ¿Dónde hemos cantado? ¿Con qué hemos cantado? Con una, con un megáfono, éramos tres nomás. ¿Hace cuánto se dice? Hace 20 años, y él sin, mi hijo estaba de dos añitos menos, de dos añitos, hemos cantado con megáfono, pero ya sí, hemos cumplido con ustedes. Pero hoy, estamos llegando con los saco largo del escenario. Gracias, la donación de Jesús y esposa, Amelia, ¿no? Comadre Lucy, Jesús y esposa, Amelia. Amelito, ¿sí o estoy mal? Gracias a ellos, estamos aquí nuevamente cantándole nuestras canciones con mucho cariño. El ídolo apileño siempre será el presidente vitalicio, el presidente de los saco largos. Pero ahora el director de los saco largos del escenario de mi hijo, Gielson Ramo Quispa, que está en la batería. Él, el director de los saco largos del escenario. Ajá, un saco largo más. Gracias también al restaurante Jumpita, Wilmer Segama, nuestro hombre de choque. Él es la seguridad. Me está con la espalda, me está segura. Chaleco, chaleco. Gracias a ustedes. ¡Ay, solteros! No hay solteros. ¿Cómo que no? ¡Levanta la mano a los solteros! ¡Arriba la mano a los solteros! Ya fuiste, ya fuiste. ¿Cómo que no? Yo pregunté, ¿hay solteros? Nadie dijo sí. ¡Hay solteros! ¡Levanta la mano, vuelve a ser ama! ¡Levanta la mano a las mujeres! ¡Todas somos solteras! Sí, seguro. ¿Dónde hablan de sus esposos? Sí o no, mi gordita, mira, se ha bailado con tres. A los tres le ha sacado la chochoca, le ha ganado a los tres. No sabía que aquí en San José de Chorrillos pedían ayuda. Respiración boca a boca. Ahora están haciendo un debate. Ahora están tomando aire. ¿Quién entra primero a bailar? Mira, mira. Bueno, señores, vamos a continuar. Esta hermosa noche, saluditos. A ver, los saluditos para la gente linda. Saludos para mi gente de Quinocai, Yauyos, Yesenia Azubio, ¿dónde está Rosita Ramos? Yesenia, mi gente de Yauyos. Saludos también para Elsa Ramos, la familia de San Pedro Quinocai, la familia de Dulce Quinocai en el Guirero. El Guirero, el Guirero está con nosotros trabajando 33 años, imagínense. Ya está bien, fue el Guirero. El Guirero, hay uno de ellos, el que toca, el Guirero. El Guirero está viejo. Vamos, más saluditos, hay que seguir saludando. Saludos, saludos también para la gente de Pechacama. Yoel Mendoza, para Ion Estuart, para Cuna, Cuma. Alejandro Rodrigo, el Popular Veloz. ¿Quién es Rodrigo? Ay, a kilómetro parece saco largo y es el Veloz. Rapidito, todo lo hará rapidito. ¿Qué dicen ustedes? Saludos para el Veloz. Saludos también para Gerald, Marina, para Muña, Celia, Milma y Mariel. La familia de Pechacama, ¿dónde está? Ahí está, arriba de Pechacama. Eso es. Vamos chicos, más canciones. Seguimos saludando. Vamos a seguir saludando, señores, después de esta canción. Bueno, continuamos. Ahora sí, vamos a volar. Seguimos saludando. Vamos ahora, esta linda canción que dice, para la gente linda, para todos ustedes. Saludos para el ingeniero de sonido, Perro Cidia, ¿dónde está mi gordito? Gracias, perrocito, como siempre tú. Para mis amigos también, mis amigos los diablos. Los diablos rojos. Hoy también están muy rojos. Continuamos bailando, vamos, gozando. Así, 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 así. ¡Baila! Gracias, super, Nadler. El equipo de sonido es exceder, es exceder. ¡Otra vez! Y nada más, y nada más. ¡Ala! ¡Sí, sí! ¡Baila! ¡Vuelve a tu casa! Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba. ¡Flor Bileña de Senado! ¡Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposa, tu chico, se verán por ti. ¡Vuelve! ¡Vuelve a tu casa, tu esposa, tu chico, se verán por ti! Y yo no quiero lo que por mi culpa, si cosas me quieran por ti. Y yo no quiero lo que por mi culpa, si cosas me quieran por ti. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Vuelve a tu casa, tu casa, tu chico, se verán por ti? ¡Tú! Tus hijos lloran por ti, con querido y chivazo, con salas, su herida. ¿Vuelve, vuelve? ¡Vuelve a tu casa, tu carriera, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa, tu casas, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. ¡Vuelve, vuelve, vuelve. ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ara sí! ¡Ara sí! Dios mío! ¿Porque el destino nos tiene que tu haras? ¡Dios mío! Porque el vecino no tiene que jugar así Por fin es la vida de tu rato Nunca he pasado de la vida Por fin es la vida de tu rato Nunca he pasado de la vida ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Me encuentras en la calle Por favor, no puedo cerrar No quiero, que si no lloré No quiero, que si no lloré ¡Ahora sí! Bernabé Castro Goza la vida, oye Baita, baila, baila, baila Saludos para Bernabé Castro ¡Visítenlo al cocoto! ¡Por el cocoto, por! ¡Así, así, así! ¡Vamos ahora a la familia! ¡Eh, eh, eh! ¡La familia como a Diaboli! ¡Rosado! ¡La fecha de la pedrera! ¡La mina! ¡Mi caja de larga! ¡El somarga! ¡El del ala! ¡Para la fiesta de San Damián! ¡Para el transporte de Arrio! ¡Así, así, así, así! ¡Azú, así! ¡Cállate! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Sama, Chale! ¡Sama, Chale! ¡Sama, Chale! ¡Ahora sí! Música 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Salud! 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 ¡Todo los que están bailando pasen en la cantina! ¡El cantinero está durmiendo! Me encuentro solo, no tengo bananía, no tengo poquitiedad porque así Me encuentro solo, no tengo bananía, no tengo poquitiedad porque así No hubo un mino que gritas todo! ņyña por eso, no tengo poquitiedad ate prudio te�ondeg las manos de laiji halo Me llamó en solitá, píjame ¡Hay chorrasita, cerveza de Grité! Tiene la zufa de mag超え sobrita, pueblo ¡Hay chorrasita, cerveza de grité! Tiene la zufa de mag fritzadas, literário Para felices todos los días, todos los días Para felices todos los días, todos los días ¡Epa! ¡Apasada! ¡Para producción de Castro! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí está tu canción, Gil Marcella! ¡Ahí está tu canción, Gil Marcella! ¡Y a ver la culpa que está solitaría! ¡Por referencia todos los días, todos los días! ¡Para experiencias todos los días, todos los días! ¡Ahora sí! ¡Vamos ahora! ¡Ahora sí! ¡A un saludo! ¡A un saludo! ¡Salud, salud! ¡A un saludo ramos! ¡A un saludo número uno de Flor Pineña! ¡Eso! ¡Saludos! ¡Saludos de Rivelino! ¡Para muchos pases! ¡Saludos de Rivelino! ¡Para muchos pases! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Willy Producciones! ¡Premisión en vivo y el directo! ¡Así, así, así! ¡Forten Rivelino! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eh, ey, ey! ¡Escucho! 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 ¡Ahí! ¡Ahí estamos, mejor! ¡Escucho! ¡Varios, que no sé! ¿Quieres decir que le escucho? ¡Vete tú solo! ¡Así, así, así! ¡Venga, Hermi! ¡Escucho! ¡Venga, Hermi! ¡Venga, Hermi! ¡Venga, Hermi! ¡Venga, Hermi! ¡Venga, Hermi! ¡El 21 de octubre, el fin de día! ¡Celebrando su matrimonio! ¡Roy Chileña, con los sacolados del año del matrimonio! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, Hermi! ¡Es muy interesas! ¡No vien a la vez! ¡El 21 de octubre! ¡Ay, ven! ¡Venga, Hermi! ¡Arriba la familia, se llama Martínez! ¡Oxalabi! ¡Oxalabi! ¡La gente, machay! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Venga, vamos! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Oye! ¡Ey, Meretón! ¡Ey, Meretón Castro! ¡Ey, le torres! ¡Toma, te llamo, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Ey! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Cómo bailan los chingos! ¡Así, así, 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 así! ¡Esa es la vida! ¡Esa es la vida! ¡A la producción es Castro! ¡Ale, o, 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 o! ¡Ale, o, 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 o! ¡Una vuelta y suena más! ¡Se va a quedar y no! ¡Se va a quedar y no! ¡Se va a quedar y no! ¡Vamos mochando! ¡Vamos mochando! ¡Ahora sí! ¡Quiénes van ganando, los hombres o las mujeres! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Arriba la patito de las mujeres! ¡Arriba la patito de las mujeres! ¡Eso, eso! ¡Y dónde están las sombras! ¡Arriba la gente, vidas! ¡Ay! ¡Juma! Una noche inolvidable, señores y señoras, para el recuerdo, con Florentina! ¡Sí, sí, sí! ¡Florentina! ¡Pido aplausos a Maraflor Vileña, los aplausos a Maraflor Vileña! ¡Eso es, qué bonito, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Gosamos y bailamos en esta noche! ¡Una noche inolvidable, con nuestra reina y la cervecita, Florentina! Todos los que están bailando a la cantina, por favor. Y los que no bailan, los que están con la mano en el bolsillo, a la cantina, por favor, cómprense dos chelitas. ¿Qué hacen los hombres con la mano del bolsillo? Jugando a ping-pong. En vez de jugar ping-pong, pasa a la cantina, compra su chelita, como mi amigo. Carmen, salud, Carmencita, para ti. Para todas las Carmencitas, vamos chicos. Vamos ahora, señores y señoras, para Transportes de Andia. San Damián. Pronto estaremos en San Damián. Lo olviden y los abuelos del escenario. 29 de septiembre. Eso es. 21 de octubre, estamos en el matrimonio. Ajá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Viva la energía! ¡Vamos, Carmencita! ¡Vamos, vamos, tu cena! ¡Salud, salud! Carmencita Martínez. ¡Aquí está la doy! ¡Otra vez! ¡Una más, una más, una más! ¡Eso, eso! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Eso! ¡Los hinchas de flor guileña! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Vamos a cantar todos! ¡Eso! ¡Aguien! Carmecita, ¿por qué me llamo mi cariño? ¿Por qué le hace parecer fuerte a mi corazón? Riste a tu fuerte caipa de Dios todos los días, todos los días. Según mi mamá, tú me encantarás, no lo llevo verde. En el centro, en el centro, en el centro, en el centro, en el centro. Según mi mamá, tú me encantarás, no lo llevo verde. Con tantas tu hermosura, tú me llamo mi cariño. ¡Gosa la vida! Para tocarme en su caña esta canción. Vive la vida, vive la vida, bailando con los unidos. Y no se ponen los de nariz. Gracias por hacer la canción. ¡Urimo, María y San José! Y las palmas, arriba, y las palmas, arriba, y las palmas, arriba, las palmas, arriba. ¡Willy Producciones! ¡Vamos, María! ¡A tu mamacita, a tu papito, a tu hermanito, a tu hermanito, ay, no va a ir! A tu hermanita le llenaré como un patito, y a tu papito le llenaré como un lato. ¡Vamos, chavala! ¡A tu mamacita, a 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 tu mamac ¡Vamos, Ana! ¡Capanjadito! 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 ¡Y como dice! ¡Vamos, Ronnie! ¡Copi! ¡Los burritos! ¡Los burritos de Chuy! ¡Saludos, saludos! ¡Los burritos de Chuy! ¡Reunción de Castro! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Un saludo! ¡Un saludo para mi gente de Lanzi! ¡Amo Miguel y Ana Vilca! ¡Ana 1 y Ana Vilca! ¡Avenso, Rodríguez! ¡Amo Giovanna! ¡Govanna Milio! ¡Maribel y Ana Vilca! ¡Juan Rebelino! ¡Y Ana Vilca! ¡Leodoro, Melo, Anthony! ¡Comaculca! ¡La empresa! ¡Avención! ¡Con la luta de Corotidín! ¡Pronto! ¡El tanquejo del arte! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Un saludo para mi gente de Lanzi! ¡Un saludo para mi gente de Lanzi! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso sí! ¡O, o, 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 o! ¡Oye! ¡Así se baila! ¡Se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡No seguimos! ¡Seguimos gozando! ¡No, o, 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 o! ¡Gracias! 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 Ahí está la caja de chelas Opa, toma tu cervecita Gracias a tu madre Lucy Melo Y tu madre Elmer Ramos Está durmiendo Cuando Nos pasamos a tu cama Y nos volver hasta la fiesta Saludos para Felicita Felicita y Winter Por Altapucro Mi gente de Altapucro Felicita y Winter Seguimos hablando salido Para mi gente de San José de Chorrillo Viva Melo Evangelista Vamos Rosita Melo 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 Angelica Melo Melo Julio Julio Flores Y la violencia Seguimos hablando salido Gracias, 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 gracias ¡Dame aplausiones! Para la lectura de los puntos ¡Dame! 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 ¡Aguéntame! ¡Hola! ¡Eliza! ¡Eliza! ¡Iriana! ¡Seguimos, seguimos! ¡Sóndale! ¡Sóndale! ¡Sóndale, marido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quiénes van ganando? ¿Los hombres son las mujeres? ¡Las mujeres! A ver, ¿dónde están las mujeres que están ganando? ¡Arriba la patita de las mujeres! ¡Arriba la patita de las mujeres! ¡Y dónde están los hombres! ¡Aguéntame, ay, ay! ¡Tal, tú! ¡Así, así, así, así! ¡Saludos para la familia Julka! ¿Dónde están las familias? ¡Sóndale! 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 ¡Autá! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí está el romano! ¡Señamos amiguitos! ¡Alicia! ¡Alicia escucha un momento a mi corazón que tiene más fe! ¡Alice escucha un momento a mi corazón que tiene más fe! Quienes bricarte lo que sientes, quieres bricarte lo que contendía. Quienes brincarte lo que sientes, quieres bricarte lo que contendía. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Alicia! ¡Salud, gordito, salud! ¡Vamos, bueno, entonces vamos gozando! ¡Sueva, gordito, se goza! ¡Ahora! ¡Tom, tom, tom, toma! ¡Ya está, no! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahora escucha un momento en mi corazón y yo no sé! ¡Alicia, no seas malita! ¡Bueno, vas a seguir en mi corazón! ¡Quiere loco, te quiere, me ama, como, como, como te ama! ¡Quiere loco, te quiere, me ama, como, como, como te ama! ¡Alicia, eres bonita! ¡Alicia, eres bonito, tanto, 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 tanto! ¡Quiero cost само conmigo y miiko se meen! ¡Ja, no te ofrezco, riqueza! ¡Yo no te ofrezco, y no te ofrezco! ¡An��arte, meses amor, eterno! ¡Te ofrezco la gente, amigo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, harvestー! ¡Anderson Producción! 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 Seguimos, seguimos Seguimos bailando Seguimos gozando Brindamos, brindamos Brindamos, brindamos Que baila, que goza, que goza Que goza, que goza Buenas traducciones Seguimos, eso, eso, eso Seguimos, seguimos El nuevo contrato es rompileño Se baila, que goza Que goza, que goza Vamos, Elis, que goza La doña Bernabé El Simeno, Elimano Alejandro Melo Alejandro Melo Elisa de Melo Alejandra Melo José Guaringa Para ti, Felita Por ti, mi guía 10% Corriano Seguimos, seguimos 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 ¡Hey! Para ti, Fabricio Para Brian Flores ¡Eso! ¡Eso! ¡Somarquia a dedo! ¡Somarquia a dedo! ¡Somarquia a dedo! ¡Mirribuciones! ¡Eso! ¡Vale! ¡Nudo! ¡Así! ¡Así! ¡Una más! ¡Eso! 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 ¡Evimos! ¡Seguimos! ¡Bailando! ¡Arriba! ¡Migente! ¡Migente! ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Sí! ¡Alelíida! ¡Alelíida! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Alelíida! ¡Vamos! ¡Alelíida! ¡Mendosita, ya no puede, Mendosita! ¡Ey! ¡Ya no puede! ¡Qué pasa! ¡Vamos! ¡Vamos, no sube eso! ¡Vosa, vosa, vosa, vosa! ¡Dale uno! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Aquí va la gente! A mí me llame mi amor, y a mí me llame otra parte de mí, y me dice que se le rompe, por la calabaza de mi mujer, por la calabaza de mi mujer, por la calabaza de mi mujer, porque cuando en realidad no me llame, por la calabaza de mi mujer, por la calabaza de mi mujer, por la calabaza de mi mujer, porque cuando en realidad no me llame, ahora, en realidad no me llame mi mujer, con cariño para mi gente de San Pedro de Chinacán, allá vivimos. Arriba la gente de Pachacamac, donde la gente de Pachacamac, arriba la mano de Pachacamac, eso. ¡Galido de gallina, la chinita! ¡Ah! ¡Mercados mayoristas! ¡Ah! 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 Ya no pueden los hombres, se cansaron los hombres, va ganando las mujeres. Salud Cristina Suyo, la gente aquí no hay, arriba. Salud, salud, baila, 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 toma, 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 toma tu chichela. Pensamos, pensamos hacer mis ormíros, me van a subir. Así, 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 así. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Urra! ¡Vamos! ¡Petecija! 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 ¡Muy bien! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Arriba de San Juan de Miriamson, para el D-Party, eso, eso. Arriba Quinocai, arriba Quinocai, mamaditos, arriba Quinocai, eso, maesturas. Arriba Iaullos, ey, 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 ey. Arriba Iaullos, su provincia. Arriba Guarachini. Arriba las manitos, arriba las manitos. Arriba San José de Sorrío. Toma, 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 toma. Toma tu chorita, eso. Seguimos, seguimos. ¿Quién me va a creer? No. No. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Escucha, oye! ¡Como estás de espaldas! Tengo rica ¡ Sí! ¡Gracias einzá!! Quieres tocar el sol y tanto lo que hay Si yo no miro cuido quiere hacer un morевol ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Toma! 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 ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Salud! 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 ¡La gente manchay! ¡La gente manchaca más! ¡La gente santanía! ¡Eso! ¡La gente de Quinocai! ¡La gente de San José de Echorrillo! ¡Cosa la vela! ¡Cosa la vela! ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Eso000! ¡Toma! ¡최00! ¡Sí! ¡Sí! ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Eso, eso, eso! ¡Ey! ¡La reina de la cervecita! ¡San vino de miles de euros! ¡A la Tivo Caneño! ¡La Pintilla! Queridos los aplausos de mi gente linda de San José Chorrío. ¡Que se sientan los aplausos! ¡Esta noche seguimos gozando! Ya nos vamos, ya nos vamos. Pero antes de irnos, vamos a cantar... ...de Carlos, Richard, Yeltsin, Steven y Mario. Decimos muchísimas gracias por ese cariño y la comprensión. Esta sí va a ser una linda parrandita, es una linda premisa, ya muchos los han escuchado, suena en todo el Perú, a nivel internacional, es un lindo tema, como dijo. La canción es, nunca pensé enamorarme, ¿no? Este es el título. Pero... ...todos lo han llamado a llorar, 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 llorar... ...entonces, así nos vamos a poner, así se llama. Gracias, restaurante Jumpita por la chela. A todas nuestras amistades que nos han hecho llevar cervecita aquí en el escenario. Muchísimas gracias. Gracias a todas las mamitas lindas, a todas las papitas de aquí, de San José de los Chorrillos, de Huarochirí. Mi cariño, mi aprecio y mi respeto para ustedes. Y gracias por tenerme en sus corazones. Y ustedes siempre estarán en mi mente, en mi pensamiento. Así es. Bueno, ahora sí. Vamos a seguir con esta linda presentación. Una linda parrandita, las primicias que se escuchan. Así es. Se escucha. Salud, salud. Anderson Producciones, también brindando. Willy Producciones, lo máximo en video. Castro Producciones. Hoy, todas las producciones se han unido porque sabía que iba a llegar Flor Pileña y aquí están los muchachos. Muchísimas gracias a ellos. Vamos a seguir esta noche linda. Saludos para mi gente. Saludos. En la pareja, jamás pensé quererla tanto, nunca pensé llorar por un amor, nunca pensé enamorarme. Y la manita es arriba, sí, ¡hey! Para mi gente de Esquinocai, Ayavirí y San José de la Chorría, y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba todo el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos! Mañana, mañana, llorarás por mí. Mañana, mañana, ya no me verás. ¡Vamos! Mañana, mañana, llorarás por mí. Vamos, mañana, ya no me verás. ¡Vamos! ¡Porque! ¡Gracias! Gracias, Casuel. Gracias, mayordomo, salud, mayordomo. Gracias, San José de los Ríos, salud. Gracias, amigos, suerte para todos. ¡Producciones Anderson! ¡Vamos, Josué! ¡El mayordomo, eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Vamos, Samedia! ¡Salud, salud, salud! ¡Cómo votan la plata! ¡Cómo votan la plata! ¡Epa! ¡Samartiani! 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 ¡Mueva, guita! ¡Valucioni Castro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! ¡A lo largo del escenario! ¡Esto! 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 ¡In el amor de la Rúa! ¡Samil Roldón! ¡Y Mario Duran! ¡Sus temores! ¡Cantando la Rirse! ¡De la cervecita! ¡Gracias! ¡No, cuidado! ¡Esto! ¡Gracias, guar accidenta! ¡A lo largo del escenario! ¡Eh! ¡Eh! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Gracias a la gente con Chauaipo! ¡Mucho! ¡Arriba! ¡La gente! ¡La gente! ¡Si no caen! ¡Vamos, y eso es! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡No hay no goza, no goza! ¡No hay no goza! ¡So, so, 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 so! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡No hay no goza! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, muchísimas gracias más! ¡Bravo, niños, suelos! ¡Bravo, niños, suelos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Gracias, chicos y chicas! ¡Gracias, señores y señoras! ¡Muchísimas gracias! ¡Sirgen de matividad! ¡Bienvenidas a todo este pueblo lindo! ¡A José Sonríos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La foto para el recuerdo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.